Hemos puesto en contacto con el área de género, con el objetivo de encarar un nuevo desafío en la facultad que es poner un poco en debate, interpelarnos los distintos actores de la universidad en cuanto a nuestro proceder o a nuestra forma de cómo relacionarnos con el otro y principalmente con el género opuesto. Justamente con generar estos espacios que busquen interpelarnos y buscarnos y llevarnos a la reflexión sobre algunas prácticas que en nuestro ejercicio profesional dentro del ámbito de la docencia o también de la parte no docente se tiene a los fines de poder ir construyendo un ámbito laboral en donde las situaciones de violencia de género vayan desapareciendo. Así que bueno, este es un primer camino que damos, es el inicio del camino que queremos transitar en la facultad de ingeniería y que bueno, seguramente lo vamos a seguir replicando y multiplicando digamos hacia todos los actores de la facultad. ¿En este primer encuentro quiénes están participando? Bueno, este primer encuentro quisimos no terminar el año porque de alguna manera esto también lo venimos y fue un acuerdo y una decisión política del consejo directivo de la facultad que bueno, me encomendó a mí el decano tratar de llevar en acción este desafío que yo comentaba y que recién les compartía, es lo que charlamos en el consejo. Y en esto dijimos, bueno, queremos no cerrar el año sin empezar a hacer este o transitar este camino. Y bueno, justamente hoy la convocatoria la hicimos a docentes y no docentes de la facultad, también invitamos a quienes se querían poder sumar, lo hicimos de manera un poco rápida, ¿no? Con esto que yo te decía, queríamos tratar de poder cerrar el año como para que se empiece a caminar en esto y también un poco nos cruzó el tema de que en la semana que lo podíamos hacer, estamos en mesa de exámenes, pero bueno, con mucha expectativa de poderlo retomar, poderlo replicar de nuevo a este mismo taller las veces que haga falta y buscar acciones que motiven a la participación de los distintos actores.